¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una mujer Sordos, como un gran pito para no entender absolutamente nada Una mujer de experiencia Hablamos con las manos Estipulamos todo el tiempo para parecer humanos El gesto es simplemente una extensión de la razón Controlada por la mente Pero eso ya lo sabemos Lo que no sabemos es que todos somos sordos Sordos, ante el aglomeramiento Sordos, ante el sonido taciturno de un resplendor solar Un chico Sordos, como la historia colectiva que se desvanece con la puesta del sol Un hombre Unas chicas agraciadas y mucho que decir de la naturaleza misma Sordos, seguimos y bailamos Sordos, adentrados a una ficción ¿Qué tanto recordaré de mi raciocinio? Nada Solo sé que veo y sigo viendo para entender la bulla del ser humano Sordos Así se queda este pensamiento No entiendo nada Y prevalece la realidad por encima de la fantasía Sordos Como bebé que disfruta el día a día Hola mi amor, ¿cómo estás? Valencia No Yo pensé que la trajiste Yo no puedo hacer Ay, no Y ahora qué pasa Ay Dios Te pones que joder Pues hay aquí No, no Ahí está Ahí va Nueva la revolución Eso Eso Aquí tenemos el destino Hola mi amor Te tengo algo importantito Este Ay, ese muñequito si está bonito Es una niña Ah, entonces bienvenida a este mundo de Muñeca Muñeca sin rostro sin cara, muñeca, muñeca sin rostro, sin cara, muñeca, muñeca, yo he visto muñeca sin rostro.